¡Ey! Este es un maldito trago, ¿ves? ¿El pasajero de la capucha de dónde sale? Voy a hablar, Neil, de ese aspecto. Como un super... A tu sitio. ¿Y luego? ¿Levantarse qué hizo? Justicia. Seis testigos. Y nadie puede describir al asesino. El asesino va armado y se siente amenazado. Que no es un asesino. No quieren que sepamos quién es. Los seis testigos acordaron presuntamente encubrir al asesino. ¿Qué? ¿No voy a ir a cada uno? ¡Ese ha salvado la vida! Tres atracadores menos que has dos cerrados. Mira una cara y tú lo sabes. ¿Cómo chalea? Con el ruido mediático que hay alrededor de él. Ese pasajero hace lo que todos haríamos si tuviéramos el valor de apretar el gatillo. Vente va con él porque la prensa le está endiosando. Pero ¿nos decís quién es? O los seis acabaréis en la cárcel. Les contamos la verdad. Pero por favor, protéjanlos. Te nos mienten. ¿Tú te das cuenta de lo que eso significa? ¡Me viste en la cara! ¡Las manos arriba! La verdad no le importa a nadie. A nadie. Tú lo harías. Es un lugar en que vivirías al asesino. ¡Las manos arriba! Gracias por ver el video.